Hola, ¿qué tal, Bayunos? Bienvenidos a un nuevo episodio del VIP Bayuno. Yo soy Indy Pérez y vengo con las mejores noticias del mundo del entretenimiento, música, moda, belleza y mucho más. Inicio hablándoles sobre moda y es que recientemente estuvimos en Petra Secondhand, una nueva apuesta de la moda sostenible de la mano de Petra Lombardi, quien nos compartió detalles sobre este proyecto y también unos tips que ustedes pueden poner en práctica en sus outfits. Petra Lombardi, apasionada de la moda y comprometida con el medio ambiente, ha dado vida a Petra Secondhand. Recientemente nos habló sobre este nuevo proyecto en su vida. Todo inicia con la necesidad de proyectar una imagen en la industria de la moda y no tenía el presupuesto para invertir en ropa de primera línea, por decir ropa nueva, y bueno, aquí encontré un gran aliado. En Petra Secondhand encontrarás una gran variedad de prendas únicas y atemporales, con asesoramiento de una profesional quien nos compartió cómo crear outfits con lo mejor que tenemos en el clóset. Voy a mostrar cómo crear una pinta creativa y sencilla con una prima indispensable en nuestro clóset. Aquí vemos algo deportivo, ¿listo? Y aquí ya estamos. Una cheers básica, un blazer que nunca nos puede faltar en el armario, con tenis. En esta elección podemos ver una camisa blanca con un cordón atado al cuello negro, con blazer negro y accesorios que lo hacen resaltar. Además, Petra nos cuenta sobre una invitación. Los quiero invitar a que nos visiten aquí en el barrio El Refugio de lunes a sábado desde las 8 hasta las 5 de la tarde y a que nos acompañen este 29 de mayo en la plazoleta Jairo Varela en nuestro evento de moda sostenible Cali Session Day. Mis redes sociales Petra Lombardi, ahí me encuentran en Instagram y en Facebook. Visita Petra Secondhand y descubre el poder de la moda sostenible. La cantante británica Dua Lipa habló recientemente sobre su preferencia por la astrología como herramienta para enfrentar sus desafíos emocionales. En la siguiente nota les contamos los detalles. La reconocida cantante británica Dua Lipa, que ha conquistado el mundo con éxitos como Don't Starve, One Kiss, entre otros, ha revelado un aspecto poco convencional de su vida personal, su predilección por la astrología como herramienta para enfrentar sus desafíos emocionales. Dua Lipa, quien recientemente lanzó su aclamado álbum Radical Optimist, ha encontrado en la astrología una fuente de guía y apoyo, complementando así su enfoque holístico en el bienestar mental, que también incluye la meditación y el yoga. La cantante, quien ha expresado no sentirse cómoda con la terapia convencional, ha encontrado en Rossi, su gastróloga, una confidente en la que puede compartir sus emociones y preocupaciones. Su historia nos recuerda que el bienestar emocional es un camino personal, que no existe una única fórmula para alcanzarlo. Lo importante es encontrar aquello que funcione mejor para cada uno, ya sea a través de la terapia tradicional, la astrología, la meditación o una combinación de esta y otras prácticas. Para el Valle 1 Medios, informó Ronald Gamboa. El Valle del Cauca sabe a océano, con pinceladas de azul profundo en medio de las olas y un puerto que disfruta del sol en los atardeceres. Se impregna el ambiente de encanto y festividad. El Valle sabe a océano. El Pacífico sabe a esas cosas que te gustan. Aquí nos gusta mostrar la grandeza de nuestra región. Porque creemos firmemente que tenemos más que un paraíso. Tenemos un valle con cientos de aromas, colores y sabores. Un valle biodiverso. Un valle que le apuesta al talento de nuestra gente. Esa gente creativa, con sueños y propuestas innovadoras, permeadas por el arte y la cultura. Aquí estamos dispuestos a aprender y evolucionar todos los días, porque estamos convencidos que lo tenemos todo y para todos. El Valle 1 Medios. Actualidad positiva. Y luego de esta pausa comercial, quiero contarles acerca de Nicky Jan, que recientemente en una entrevista mencionó su experiencia en los conciertos de Colombia, causando revuelo en redes sociales. Nicky Jan, reconocido exponente del reggaetón, ha sido uno de los artistas que ha alzado su voz para expresar su descontento con esta práctica común en los escenarios colombianos. En una entrevista reciente, él dijo. Los conciertos de Colombia son los más difíciles. ¿De veras? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque primero tienen palco. O sea, el promotor pone palco. Entonces los palcos son donde están los ricos, la gente. Entonces la masa que de verdad canta las canciones están en las gradas. Para el artista, la ausencia de la respuesta inmediata del público, especialmente en las localidades más alejadas del escenario, afecta el desarrollo del show y su propia energía como intérprete. Tú no sientes al público porque no saltan, no gritan, no hacen nada. Lamenta Nicky Jan, quien ha implementado la estrategia de colocar micrófonos a los costados del escenario para intentar capturar la esencia del público en las zonas más alejadas. La polémica por los palcos en los conciertos de Colombia pone sobre la mesa un debate complejo que involucra diversos aspectos, la experiencia del artista, la satisfacción del público, la rentabilidad de los eventos y la inclusión. La crítica de Nicky Jan no es un caso aislado. En redes sociales, diversos usuarios han expresado su descontento con la experiencia de palcos, considerándolos un elemento que segrega al público y limita la experiencia general del concierto. Sin embargo, los defensores de los palcos argumentan que estos ofrecen una experiencia superior a los asistentes que pagan por ellos. Para el Valle 1 Medios, John Howard Gamboa. En la siguiente nota les contamos los detalles acerca del nuevo tema y videoclip de Maluma y Pirlo denominado Mionca. El ícono global del pop latino Maluma se ha unido al caleño Pirlo para lanzar su nuevo sencillo Mionca. Este raguetón puro cuenta la divertida historia de un hombre que distraído por los mensajes de la mujer que le gusta estrella su camión. A ritmo contagioso y con letras focosas, Maluma y Pirlo describen la situación mientras recorren las calles de Medellín. En el videoclip oficial, la canción fusiona dos estilos de reggaetón, el paisa de Maluma y el caleño de Pirlo, representando la unión de dos culturas vibrantes dentro del género urbano colombiano. El lanzamiento de Mionca marca una nueva colaboración entre Maluma y Pirlo, dos artistas que ya habían compartido escenario en el pasado. Esta unión sin duda genera una gran expectativa entre los fanáticos del reggaetón y promete convertirse en uno de los éxitos de verano. Mionca celebra la soltería y la libertad de disfrutar la vida al máximo. Su letra describe a una mujer que no quiere ataduras y que prefiere vivir su soltería a su gusto, sin preocupaciones ni compromisos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en todo nuestro ecosistema digital. Nos vemos en una próxima ocasión. Mionca 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 Mionca